Chíngate una cumbia Lucio, de esas cumbias ni más ni menos no tan manoseadas para que baile la gente en ese programa sensacional ¿Dónde estamos enseñando al Chañán? Esta es una cumbia con mucho sentimiento De esas cumbias con trío Los románticos nos dicen nada más y nada menos así, mira Chíngate esa cumbia, eh De las cumbias que solamente he puesto pocas veces Pero que hoy la voy a poner porque se me da la gana Chíngate una cumbia con trío Los románticos Lucio ¡Para! Chivo papi Me andas cruzando con mi madrina, eh ¡Ahí va! No, 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 eso no es una cumbia Esa es una chingonería Mañana nos subimos girando en el 78 ¡Sabor! ¡Echa de sabroso en esa cháfara! ¡En Saúl! ¡Para el Maya de Trepito! ¡Suena la guitarra! ¡Cumbia! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Que comience la guitarra! ¡Chica sensación! La familia Zárate La familia Zárate La familia del ritmo y el sabor Estás en la sintonía de la gozadera ¡Se llama la queja en el mar! ¡Ahora! ¡Chicas y una cumbia con guitarra Lucio! ¡Palmason y la 425! ¡Ahí va! ¡El mar me ha dado una queja! ¡Qué cosa! ¡Que tú me estás olvidando! ¡Que de mí ya no te acuerdas! ¡Por culpa de otros amores! ¡Mar! ¡El mar me ha dado una queja! ¡Cumbia! ¡Que tú me estás olvidando! ¡Que de mí ya no te acuerdas! ¡Por culpa de otros amores! ¡Mar! ¡Mar! ¿Cómo dice el lamento? ¡Mar! ¡Mar! ¡Dile a mi morena! ¡Mar! ¡Ya no se acompaña el perro! ¡Uf! ¡Pura Jamaica! ¡Dile a mi morena! ¡Sabor! La familia Zárate La familia del ritmo y el sabor ¡Qué sabroso! ¡Supas, ricos, carotas, bueno! ¡Vayla! ¡El Gonzo! ¡Navi! ¡Denicante a 190! ¡Váile más! ¡Como dice ese lamento de la cumbia! ¡Escimo papi! ¡Y chinita! ¡Y chinota! ¡Cuando de mí te alejaste! ¡Por nuestro amor prometiste! ¡Dedita senestesia para mi gran amigo! ¡Mins Colombia! ¡Oído fino! ¡Cumbias con sabor! ¡Cuando de mí te alejaste! ¡Por nuestro amor prometiste! ¡Mar! ¡Que poblada en este mar! ¡Tú de mí te olvidarías! ¡Mar! ¡Mar! ¡Dile a mi morena! ¡Mar! 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 ¡Dile que ella vuelva! ¡Esas cumbias románticas! ¡Esas cumbias con trío! ¡Quien toca! ¡La familia Sárate! ¡Dile que la espero! ¡Mar! 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 ¡Dile a mi morena! ¡Dení que cena pao pao! ¡Sí señor! ¡Dile que ella vuelva! ¡Mmm! ¡Esas cumbias con trío! ¡Dile a mi morena! ¡Mar! ¡Mar! ¡Dile a mi morena! ¡Mar! ¡Mar! ¡Ahí están mis invitados en... ¡Especiales! ¡Cuenta! ¡Mario! ¡Gas! ¡Sabor! ¡Dile a mi morena! ¡El caballote! ¡La familia Sárate! ¡Suena la guitarrita! ¡Para Campanita Márquez! ¡Sí señor! ¡Ahí va! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sabroso! ¡Átale un masito! ¡Mar! 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 ¡Dile a mi morena! ¡Mar! 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 ¡Esas son las cumbias dedicadas esencialmente para... ¡La bata que le gustan las cumbias bonitas! ¡Mar! ¡Carro MO5! ¡A.B.L. ¡Estás probando! ¡Y la gala! ¡Estás probando al medio metro! ¡Ahí va! ¡Qué! ¡En Iztapanuca! ¡La conga Simoné y Ecos! ¡Todo gratis! ¡Invita el negrito de la Meche! ¡Se la está llevando él! ¡Vale bonito! ¡Vale! ¡La familia Sárate! ¡Bien! ¡Jumba caliente! ¡Esa banda de la privada! ¡El Chucky y el Jonathan, el Chicharay, el Saúl y el Negro! ¡Winnie y Daniel! ¡Van a incorregirle! ¡Toda la Meche! ¡Por nuestro amor prometiste! ¡Qué bonita cumplea para Camarita Márquez! ¡Este mundo! ¡Y si señora madre, Doña Campanota! ¡Cuando de mí te alejaste! ¡Por nuestro amor prometiste! ¡Que morre en este morro! ¡Todo de mí te olvidarías! ¡Mar, mar, mar! ¡Échale ese abrazo! ¡Se te va a caer la nariz, papá! ¡La gozadera! ¡La gozadera! ¡Ah, pues mira qué suave! ¡Dile a mí morena! ¡Chulado de cumbia! ¡Sí! ¡Esas no son chuletas! ¡Esa es pura rachera! ¡Va, caliente! ¡Va, baila más! ¡Suena entrecillos! ¡Los románticos! ¡Trio! ¡Colombia! ¡Cuando de mí te alejaste! ¡Por nuestro amor prometiste! ¡Muchos sentimientos chapajitas! ¡Qué milagro! ¡Este mundo! ¡Tú de mí te olvidarías! ¡Esa noche no se sabe para chicas de una! ¡Cuando de mí te alejaste! ¡Sí señor! ¡Por nuestro amor prometiste! ¡Mar! ¡Que por nada! ¡Mar! ¡Este mundo! ¡Tú de mí te olvidarías! ¡Mar, mar, mar! ¡Va, dile a mí morena! ¡Esa noche no se sabe para dejado! ¡Va, dile que! ¡Ismael, Idres! ¡Va, caliente! ¡Dile a mí morena! ¡Sabores, sabores, sabores! ¡Qué espero! ¡Upa! ¡Ahí está la estrellita! ¡Ahí está mi consentida! ¡Rabiosita! ¡Cencho! ¡Huele el poniente! ¡La familia Zárate! ¡Va, caliente! ¡Qué sabor! ¡Es el sabor acostumbrado! ¡Música! ¡Lucio Zárate! ¡Va, caliente! ¡Por nuestro amor prometiste! ¡Que por nada en el... ¡Echa de bocho! ¡No, no! ¡Tú de mí te olvidarías! ¡Oye la! ¡Y te alejaste! ¡Por nuestro amor prometiste! ¡Suenan las mandolinas! ¡Suenan las guitarras! ¡Tú de mí te olvidarías! ¡Suena la cuerda! ¡Mar, mar, mar! ¡Dile a mí morena! ¡Dile a mí morena! ¡Pérez de la morena es rompera de corazón! ¡Otro pedacito! ¡Mar, mar! ¡Dile que ella vuelva! ¡Mar, mar, mar! ¡Dile a mí morena! ¡El último! ¡Mar, mar, mar! ¡Rumba, caliente! ¡Dile que ella vuelva! ¡Mmm! ¡Dile a mí morena! ¡Mmm! ¡Dile que la espero! ¡Esa es Ana Karina y la señora Génesis! ¡Allá en Rupita! ¡Rumba, caliente! ¡Vamos! ¡Muchos ritmos, muchos sabores! ¡Se va! ¡Se va! Cuando de mí te alejaste Por nuestro amor prometiste Que por nada en este mundo Tú de mí te olvidarías Una cumbia romántica Que ni te alejaste Queja del mar Que por nada en este mundo Tú de mí te olvidarías ¡Mar, mar, mar! ¡Dile a mí morena! ¡No me agarres pedo escuchando esas cumbias! ¡Porque hasta se me salen las de cocodrilo! ¡Echa de sabroso! ¡Dile a mí morena! ¡Mix Colombia! ¡Allá! ¡Dile a mí morena! ¡Dile a mí morena! ¡Dile a mí morena! ¡Échale sí, papi! ¡Sherry! ¡Sale! ¡Avanos que sabroso! ¡Se va! ¡Se acaba! ¡La cosa rira! ¡Ay, esa Marianita está el peñón de los diablos! ¡Acábelo! ¡Zumba caliente! ¡Ahí va! Cuando de mí te alejaste Por nuestro amor prometiste ¡Qué chulada, qué hermosura! En este mundo ¡Esa zaradita! Y te olvidarías Cuando de mí te alejaste Por nuestro amor prometiste Que poblada en este mundo Tú de mí te olvidarías ¡Mar, mar, mar! ¡Dile a mí morena! ¡Mar, mar, mar! ¡Déjalo que trabaje! ¡Cree que ella vuelva! ¡Mar, mar, mar! ¡Dile a mí morena! ¡Mar, mar, mar! ¡Dile que la espero! ¡Ay, ay, ay! Que se rozura ni más o menos Este tema de cumbia Una cumbia romántica Que nos dijo ni más o menos hoy La queja del barrio Sí, señor Especialmente para hablar a Larita Que es mi A Ejaíta Un saludo especial para ella Por supuesto ¡Lara Larita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!